Mi nombre se llama Julián, pero me pueden decir Maestro Julián Hablaremos del Día de los Inocentes Según Mateo 2.16.18 Un buen día estaban los tres reyes magos Que ni son magos, ni son reyes, ni eran tres Más falso que tus promesas, chiquita ¿Quién era una estrella? Tenemos que ir allá ¡Va a Iba Alta! Sabes que nadie brilla más que yo Entonces se dispusieron a ir a Jerusalén A encontrarse con Erotes Antes de llegar al Palacio de Erotes La mitad de decirles que no podrá pasar si no trajeron ofrendas al rey Erotes ¡Ay, déjame pasar! Yo soy un hombre de fe con votos de pobreza Yo no soy un hombre de ciencia Incienso, muy bien Jaisen Vader Dark Yo soy alemán ¿Y cómo explicar que no he traído nada? ¡Mirra! ¡Mirra! ¡Excelente! Yo soy un hombre de fe Y solo... Oro ¡Oro! Muy bien Adelante En ese momento el rey Erotes Se sintió amenazado Y vio a sus soldados al pueblo de Belén Donde decía la profecía que iba a nacer el elegido De esa manera decenas de niños inocentes fueron asesinados por el rey Erotes En busca del elegido Luke Skywalker Por esta razón todos los 28 de diciembre se conmemora el día de los santos inocentes Ahora el meollo del asunto ¿Qué podemos y qué no podemos hacer, maestro Julián? Consultemos el oráculo Hoy no le aceptes agua a nadie pequeño, Padawan No le atiendas llamadas a ningún culo Te dirán que están preñadas Si te dicen que un familiar tuvo un accidente No les creas y si era verdad que se joda Venir a chingarse justo hoy, pinche pendejo Cada vez que un fanático de religioso te diga los domingos en la mañana que Cristo murió por ti Recuérdale que decenas de niños murieron por él Ay sí, muy chistosito de Julián ¿Pero cuál chiste? No hay chiste Erotes